Buenos días, queridos vecinos y vecinas, desde Radio Avarán, la ventana de los tiempos, ese lugar de divulgación de cultura e historia local que desde la ventana de los tiempos se abre cada semana. Nos encontramos con el periódico En Marcha, 17 de julio de 1910, que se lee aquí. Es el título de este nuevo capítulo y es que siguiendo este semanal encontramos una estadística curiosa, pudiendo saber qué tipo de periódicos llegaban a Avarán y lo más importante, quién o cuántas personas se encontraban suscriptas. Llegarían diarios de Madrid tales como España Nueva con 32 suscriptores, El Radical con 25, El País con 10, El Liberal con 8 lectores, El Heraldo con 20 suscriptores, El Imparcial con 10, La Correspondencia de España solo con 6, El Mundo con 5, El Correo Español con 6 suscriptores, El Siglo Futuro con 2, El Diario Universal con 6 y La Época con 12, sumando un total de 142 periódicos que de forma diaria llegaban a la localidad. Pero también llegarían de la propia provincia, siendo El Liberal de Murcia con 20 suscriptores, La Región de Levante con 15, El Tiempo con 10, La Verdad con 14, El Progreso de Barcelona solo con 1 y El Diario de Albacete con 1 también. Sin embargo, encontramos cómo eran las publicaciones semanales las que encontraban el mayor número de lectores, siendo 27 con El Semanal El Motín, 25 con Nuevo Mundo, 20 con la popular revista blanco y negro, 3 con Madrid cómico, 3 con música y teatro, El Socialista con 5 suscriptores, Cuentos Galantes con 3 lectores, Vida Socialista con 2, Tierra y Libertad con 5 lectores, Los Sucesos con otros 5, Gedeón con la misma cantidad, El Progreso Ilustrado de Barcelona solo con 3, Murcia Nueva con 6, El Miedo con 6, Murcia con 8, El Liberal de Cieza 15, Eco del Segura de Cieza con otros 15 y Eco del Pueblo con 100. Sin olvidar los 100 vecinos que semanalmente se encontraban adscritos al periódico En Marcha, un periódico donde veremos la próxima semana que existía una columna de sucesos y de quejas ante una generación pasada que no se conformó con quejarse, sino trabajar hacia el mañana que conforma a La Verdad que hoy conocemos. Gracias. 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 Gracias.